¿Qué te pasa, Eva? Nunca te había visto así, estás fuera de control. Mira, ¿quién habla? ¿Qué pretendes? ¿Destruir tu vida acostándote con un delincuente así? Si es que todavía no lo has hecho. Ay, ¿cómo me dices esas cosas? ¿Y qué se supone que tengo que pensar si te encuentro con él metida en este cuarto besándote a punto de meterte en la cama con él? ¿Y qué pretendes tú? ¿Que yo te pida permiso para todo? ¿Que no puedo decidir ni siquiera quién me gusta quién no me gusta? Pues no, no puedes. Mientras vivas conmigo y yo te mantenga, tú no decides. Ah, ok, pero tú sí puedes tener tus enredos, ¿no? Sí está bien que te andes besando con Daniel, con un hombre que sabes que está a punto de casarse. Alicia, tú... Es más, yo creo que ahorita ya te agarraste del escusa del golpe en la cabeza para pasar la noche con él. No llegaste con camisón nuevo y toda la cosa. Tú sabes muy bien que las cosas no son así, Alicia. No, no, Eva. Yo no sé nada más que lo que vi. Así que no me vengas con ataques de pureza, porque si a esas nos vamos, aquí la que no llega a dormir a su casa, la cualquiera, la indescente eres tú. ¡Nunca me vuelvas a decir eso! ¡Nunca! ¡Nunca!